Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haber venido. Hoy ha sido un día especial de reuniones. Hemos tenido esta mañana la reunión con sindicatos. No era la mesa sectorial, era una reunión informativa con los sindicatos para exponer cuál es el plan, la estrategia que tenemos para atención primaria. Se ha iniciado con ellos, bueno, primero la transmisión de la información, se van a crear los grupos de trabajo y, finalmente, se llevará a mesa sectorial para tomar las decisiones oportunas y el desarrollo de todos los puntos que tiene esta ordenación y el refuerzo que queremos hacer de la atención primaria. Hoy por la tarde, bueno, yo les quiero dar las gracias a las diez sociedades científicas que han estado, no solamente por estar esta tarde escuchándonos, sino porque el tiempo que llevan trabajando y aportando. Este documento y esta estrategia que nosotros hacemos es una estrategia que ha sido muy consensuada, que llevamos muchísimo tiempo trabajando, que ya desde el año 2005 había referentes, como la estrategia AP21. En el 2019 hubo una estrategia a nivel nacional que puso en marcha Luisa Carcedo y de la que tuve el honor de formar parte de su consejo asesor. Y a partir de ese momento ha habido múltiples reuniones con sociedades científicas, con profesionales, con colegios, para intentar de alguna manera definir ya no lo que hay que hacer, sino cómo hay que hacerlo. En el momento actual, y como bien decían nuestros compañeros de las sociedades científicas, lo que hay que hacer es hacer. Es decir, ya hay que emplazar y aterrizar todos los elementos que tiene el plan. Hay que, de alguna manera, rebatir fuertemente el que se trata de un recorte del sistema sanitario. No hay ningún recorte del sistema sanitario público. Esta consejería y todas las personas que forman parte de esta consejería somos firmes defensores del sistema sanitario público y, desde luego, de la atención primaria pública. Y lo define claramente que va a haber una financiación de 100 millones de euros para poner en marcha este plan, que va a haber una inversión muy importante en tecnología para poner en marcha todas las actividades que ponemos en marcha y va a haber también una inversión importante en profesionales. Hoy hemos tenido el placer de debatir con las sociedades científicas. Las sociedades que han venido son diez. En definitiva, la rueda me acompañan tres de ellas, pero las asociaciones son la Asociación Castellano y Leonesa de Enfermería Familiar y Comunitaria, la Asociación Castellano y Leonesa de Enfermería Pediátrica, la Asociación de Enfermería Comunitaria y María Rodríguez está hoy con nosotros, la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León, Mercedes Garrido está aquí con nosotros, la Asociación Castellano y Leonesa de Matronas, la Sociedad de Pediatría de Asturias Cantarro y Castilla y León, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, Francisco Martínez está hoy con nosotros, la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, la Sociedad Española de Pediatría Extra Hospitalaria y Atención Primaria y la Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina de Familia y Comunitaria. Entonces, estas diez sociedades han estado presentes, hemos estado debatiendo, nos han transmitido todos que llevan oyendo esto mucho tiempo y que quieren verlo ya, que quieren que aterricemos ya, que quieren que hagamos todas las cosas que hemos venido a hacer y simplemente lo que estamos es consensuando con ellos el cómo hacerlo y desde luego esto ya va a empezar y es una inversión muy importante la que queremos hacer. Quiero decir que muchas de las reclamaciones que nos llegan y de las manifestaciones que nos hacen cuando se dicen una serie de cosas, todas y cada una de ellas queremos darle respuesta desde nuestro proyecto, todas, es decir, desde la sostenibilidad del sistema, desde la inversión financiera, desde al menos garantizar en este primer año que el 20% de la financiación se dedique a la atención primaria, que haya profesionales suficientes, que equiparemos médicos y enfermeras en los equipos de atención primaria, que organicemos la atención continuada. Todo lo que nos están pidiendo es lo que queremos hacer y lo que queremos garantizar es que hay inversión, que hay profesionales y que hay tecnología para poder desarrollar los objetivos que nos planteamos. Y yo, sin más, pues les paso la palabra, si quieres empiezas tú. Entonces, ella es María Rodríguez Herrera, casi te presentas tú. Buenas tardes, soy María Rodríguez Herrera, soy la representante de la Asociación de Enfermería Comunitaria en Castilla y León y simplemente decirles que nosotros, como sociedad científica, llevamos colaborando y enviando propuestas desde 2018 para la reforma y refuerzo de la atención primaria. Con lo que nos ha presentado hoy la consejera estamos muy contentos, puesto que nos ha dicho que ya hay presupuesto para ello y que van a aumentar el número de enfermeras en la atención primaria, puesto que las enfermeras son el eje fundamental en la coordinación de la atención en la comunidad y es fundamental para el cuidado de las familias y de la persona a lo largo de toda la vida. Entonces, nuestro total apoyo a esta reforma y refuerzo de la atención primaria, sin duda. Muchísimas gracias. Y que seguiremos colaborando, claro. Yo soy Mercedes Garrido, soy presidenta de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Castilla y León y, en principio, nosotros estamos aquí precisamente porque creemos que claramente hay que reformar este modelo sanitario. La atención primaria está en crisis, todos lo sabemos, se han hecho miles de diagnósticos. Llevamos muchos años reivindicando este cambio y nosotros estamos dispuestos a presentar nuestras propuestas para que un modelo de atención pediátrico en Castilla y León, con pediatra para todos los niños, tanto en el medio rural como en el medio urbano, se pueda llevar a cabo. Y, evidentemente, esto necesita una reforma, una reforma de todo el sistema. Y esperamos que pueda llevarse a cabo con todas esas propuestas que vamos haciendo. Hola, buenas tardes. Soy Francisco Martínez, presidente de Semergen Castilla y León, una de las sociedades de medicina de atención primaria. Hay otras dos médicos de familia. Y, bueno, yo creo, estoy de acuerdo con el extenso diagnóstico que nos ha hecho de la atención primaria, de cómo está y de cómo está a nivel rural, que es sobre todo de lo que hemos estado hablando. Es evidente que no podemos mirar para otro lado. Está claro que hay que asumir las cosas y plantar soluciones. Yo creo que estamos en eso. Es decir, poco más o menos el problema es cómo se van a implementar y está en explicar a la población y a los profesionales cómo podemos implementar todo eso. Muchas veces tenemos las dificultades típicas con nuestras provincias, con las gerencias, ver cómo se puede implementar eso y explicarse a los profesionales. Y también a la población. Desde luego, la población tiene que tener claro que estamos pendientes de ellos y que el objetivo son ellos. Es decir, la atención está centrada en ellas y realmente estamos preocupados por ellos. Pues lo que queremos es tener un plan, tener un plan cada día en las consultas de que puedan tener acceso a una atención, a una consulta y a nivel general, como lo estáis haciendo vosotros en la planificación, pues a más largo plazo. Pues nada, quedamos a su disposición. Sí, ese plan ya hay parte que se está iniciando con los presupuestos actuales, pero forma parte de los presupuestos que están pendientes de aprobar y que espero que los aprueben, porque forma parte de una iniciativa muy, muy importante de las cuatro grandes que tenemos en esta comunidad. Esta es muy importante, porque lleva tecnología, lleva profesionales, lleva, bueno, pues toda la inversión necesaria para poner en marcha toda la reordenación de la atención primaria y, sobre todo, el refuerzo de la atención primaria. La atención primaria es clave en el sistema, no es la puerta de entrada, es el eje vertebrador del sistema. Si la atención primaria funciona, todo fluye. Si la atención primaria está sobredimensionada, mal organizada, pues todo el sistema sufre. Por lo tanto, yo creo que el propósito que tenemos ahora es de hacer que todo funcione. Y la clave de que todo funcione es que hay una estrategia, hay una financiación y hay muchas iniciativas para ponerlo en marcha y, sobre todo, lo que estamos intentando ya tener es el consenso con los protagonistas y los actores que, en este caso, reunidos hoy están en las sociedades científicas. Eso es. Vamos a ver. La diferencia que hay entre las sociedades científicas y los sindicatos es que los sindicatos son, de alguna manera, los representantes de los profesionales y tienen que hacer propuestas concretas. Y lo que haremos es una rueda de prensa cuando tengamos las propuestas concretas consensuadas con los sindicatos. Es decir, nosotros hacemos muchas propuestas de cómo lo organizamos y ellos nos tienen que decir si están de acuerdo, si no están de acuerdo o qué propuestas alternativas nos plantean. Entonces, evidentemente habrá una rueda de prensa, evidentemente la habrá, pero la habrá cuando terminemos de hacer la recogida. Es solo un sindicato el que ha tenido esa percepción. Los demás estaban totalmente de acuerdo en iniciar los trabajos y, una vez que pase por mesa sectorial, los acuerdos de mesa sectorial serán los que les comuniquemos a su tiempo. Bueno, pues el cómo se desarrolla, el dónde se ponen los recursos, el cómo se hace la formación, el cómo se implementan determinadas actuaciones. O sea, el marco es el que está establecido, pero evidentemente por ley tenemos que negociar con los sindicatos y hay determinados aspectos. Habrá un listado de trabajo que vamos a plantear el miércoles. Hay una mesa sectorial. Entonces, en las dos grandes patas que tiene esta estrategia, que son la atención ordinaria y la atención continuada, habrá una serie de elementos a debatir y discutir con los… el cómo se desarrollan y se implementan con los sindicatos. Pero, desde luego, ya hemos pedido la financiación para poderla tener y esperamos, pues, desde luego tenerla que aplicar. ¿Qué medidas concretas son que han incidido más, sobre todo, que este plan y esta reforma necesita? ¿Qué es lo que más le han dicho que por aquí? Bueno, casi lo tendrían que decir ellos, pero yo creo que lo que más incide en ellos es que, de alguna manera, por parte de enfermería se equilibren los cupos de médicos y enfermeras, que haya conexiones telemáticas y que se desarrolle toda la digitalización y la informatización para que podamos, de alguna manera, estar todos conectados, porque la clave es la conexión. Pues, por ejemplo, los maletines digitales son maletines en las que hay pruebas diagnósticas, pero el que sean digitales está bien, porque nos conecta con la propia historia clínica. Alguno me decía, es que llevamos muchos años hablando de esto y es que esto hay que hacerlo ya y no puedo estar más de acuerdo. Es decir, ya no tenemos que seguir diagnosticando al enfermo. El enfermo lo tenemos perfectamente diagnosticado. Sabemos el valor que tiene, sabemos lo que ha aportado en cuanto a los indicadores de movimortalidad imputables y evitables que ha proporcionado la atención primaria. Y sabemos que, si no se hace, pues tenemos un problema. En el momento actual tenemos un gravísimo, vamos a tener un gravísimo problema de profesionales. Un gravísimo problema de profesionales. Porque hay, aparte de los limitantes habituales de la gestión, que son las vacaciones, las licencias, las exenciones de guardias, los descansos por guardias, tenemos un limitante que se llama jubilaciones. Y vamos a tener más de 1.100 jubilaciones de médicos de familia en los próximos cinco años. La entrada del sistema MIR nos lleva en el mejor de los casos y, si nos hace mucho caso el ministerio, a 900. Presuponiendo que todos se quedan con nosotros, pues vamos a tener un problema. Entonces, tenemos que hacer gestión y planificación preventiva. Tenemos que ordenarlo antes de que nos suceda. Porque si no lo hacemos, no es una opción no hacer. O sea, no es una opción organizar. Si yo resulta que mi casa la tengo muy mal distribuida, pues sé que si la distribuyo bien, a lo mejor las cosas funcionan mejor. Pues esto es exactamente igual. Entonces, tenemos que ordenar. Y luego no vale decir no, que pongan más médicos. Vale, no los hay. No los hay. O sea, no tenemos que engañar a la población. No lo hay ni en Castilla y León, ni en Aragón, ni en Castilla-La Mancha, ni en Andalucía, ni en ninguna comunidad. Todas las comunidades, si siguen las hemerotecas, están con la misma situación. Tenemos un déficit de profesionales a nivel general. Entonces, una demanda que hemos hecho, yo creo que bastante taxativa al Ministerio de Sanidad, es incrementar el número de plazas de formación de las 18 especialidades en precario. No solamente es la medicina de familia o la pediatría las que están en precario. Hay 16 especialidades más que necesitamos incrementar la formación, cardiología, traumatología, urología. Hay varias especialidades que tenemos que aumentar. Hemos pedido incluso que se valore la posibilidad de hacer un MIR extraordinario. Es decir, que tamponemos, porque claro, el tema, este tema es que un médico tarda en formarse seis años de carrera y la formación especializada es de cuatro o cinco años. Entonces, o ahora mismo la entrada en formación especializada la aumentamos o vamos a tener un problema muy grave, pero en toda España. Nosotros partimos de una situación en la que no estamos, estamos quizá mejor que otras comunidades, porque tenemos un médico de familia por 901 personas, cuando la media es un médico de familia por 1.300 en el resto de comunidades autónomas. Pero eso no quiere decir que nuestra tasa de jubilaciones es tan alta que organizamos ahora y hacemos planificación preventiva o vamos a tener un problema. Entonces, no vale decir trae médicos, bueno, pues que me digan un nombre y un apellido que yo les contrato inmediatamente. Pero no los hay. Entonces, lo tenemos que organizar para intentar evitar tener problemas importantes si no lo ordenamos. A mí, a nivel personal, y lo he comentado muchas veces, me da mucha rabia porque durante muchos años fui la presidenta de la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina de Familia y reivindiqué muchísimo tiempo que se incrementaran las plazas a 2.000 y salían 1.600. Y lo que no se hizo en ese momento ahora lo estamos pagando. Entonces, y ahora me toca a mí intentar organizarlo. Y lo vamos a organizar, porque todavía estamos a tiempo de intentar planificar y reordenar el sistema para que no haya ninguna quiebra importante dentro del mismo. Y todo ese, el resto de reivindicaciones que se nos dice de financiación, estamos en ello, es que es lo que queremos hacer. Entonces, como eso es lo que queremos hacer, pues nos gustaría que nos dejaran hacerlo. Entonces, tenemos gente que nos apoya, mucha, los colegios nos han apoyado, las sociedades científicas nos apoyan y lo que queremos es seguir trabajando para intentar que la atención primaria sea una atención primaria de calidad, pues porque la tenemos. Y luego, el problema que tenemos no solamente es de atención primaria rural, tenemos un problema en la atención primaria urbana. La urbana está muy sobredimensionada y muchas veces cuando se pide cita, pues tardo en tres, cinco, siete o diez días en conseguir una cita con mi médico de familia. Entonces, todo esto lo tenemos que reordenar y reordenarlo es, bueno, pues muchos proyectos que tenemos para intentar que lo que llega a la consulta del médico de familia sea realmente lo que tiene que ser visto por un médico de familia y lo que sea burocracia se resuelva en otro sitio. Yo creo que añadiría la importancia que le hemos dado, pues a conseguir una cita, a tener una… que los pacientes tengan una cita previa, sepan cuándo se les va a atender y sepan que se les va a atender, ¿no? Y optimizar el tiempo del profesional. Muchas veces decimos si podemos ir a todos los pueblos, pues claro que muchas veces queremos ir, ¿no? Lo que ocurre que muchas veces no se puede, porque los propios pacientes van a preferir que optimice mi tiempo viéndoles en algún lado, no haciendo paseos en la carretera de un pueblo a otro, bueno, pues de una manera ineficaz, ¿no? Pero bueno, todo de una manera razonada, que somos los primeros interesados en que sea así. ¿Ustedes, como miembro de una sociedad científica de médicos de familia, avalan la postura de la Junta de la cita previa a los consultorios rurales, en lugar de mantener sus consultorios abiertos a la extensa que van a los pacientes, como que llevan ayer por esos consejos? No, la cita previa se puede, siempre que se pueda, pues que se haga con una cita previa. Cuando no se puede, tiene que haber un espacio de tiempo que la gente vaya a demanda. No se puede cerrar la demanda, eso está claro. Y no me preguntéis cosas taxativas, porque nosotros lo que queremos es atender a los pacientes. Entonces, si el previo… Si te agradezco tu pregunta, ¿no? Pero si mi tiempo lo puedo organizar a través de una cita previa, estupendo. Pero lógicamente hay que facilitar el acceso a gente que no puede conseguir una cita previa con un medio informático o con el teléfono. Es decir, yo trabajo en un medio rural y la inmensa mayoría de las citas es gente que se presenta allí. Si previamente hemos podido organizar esas citas en algún sitio y no tienes que perder el tiempo yendo a otro, pues estupendo. Pero bueno, no sé, quizás me estoy liando en la respuesta, ¿verdad? Pero a lo que voy es que un tiempo de cita previa, entre más tiempo de consulta esté ocupado de manera previa, valga la redundancia, pues estupendo. Y que haya un tiempo de consulta a demanda, por supuesto, porque es que es lo que hacemos todos los días. En definitiva, yo creo que lo que hemos estado comentando todos es que la cita previa tiene que establecerse para poder organizar las agendas, pero tiene que haber un tiempo de transición a que se vaya de alguna manera organizando en cada uno de los sitios. Y en los sitios donde se detecta que hay dificultades para tener esa cita, pues se mantiene lo que dice la orden del 91, que es la periodicidad y la frecuentación. Pero la idea para que ellos trabajen mejor es ordenarlo lo mejor posible. Bueno, vamos a ver. Yo creo que en esto yo no puedo tener consideraciones personales. Las consideraciones. Hace tiempo que se decidió que la salud pública es algo que es a nivel estatal y, por lo tanto, la ponencia de vacunas tiene que decidir. Está trabajándolo, está viendo cuáles son las evidencias científicas, las ventajas y desventajas de una decisión u otra. Y una vez que la ponencia de vacunas decida, que yo creo que están en ello y no tardarán mucho, pasa a la Comisión de Salud Pública. Y la Comisión de Salud Pública lo pasa al Consejo Interterritorial y en ese momento lo asumimos. De momento, lo que tenemos claro es el Grupo 7, en el que ya se está poniendo la tercera dosis.